Bienvenidos todos, Juan Pablo, ayer estábamos hablando a quiénes les podría ganar Daniel Martínez en la contrarreloj del Giro de Italia. No quedó en la lista de... Thomas no estaba en la lista de a quiénes podría derrotar el pedalista colombiano. Es decir, que estamos hablando de una gratísima sorpresa que ha derrotado a un hombre al que desplaza de los primeros lugares o del segundo cajón del Giro de Italia. Porque el otro es invencible hasta este momento. No muestra debilidades como para empezar a patinar. Incluso lo que hizo hoy Pogacar, pues es la noticia del día, ganar la contrarreloj en el ascenso. Porque iba perdiendo por 47 segundos al pie del puerto y termina ganando por 17 frente a Filippo Gane. ¿Y dónde estuvo la fortaleza de Daniel Martínez? De Daniel en el ascenso también. Fue el premio de montaña, o sea, el tiempo en el ascenso, el mejor tiempo fue el de Pogacar y el segundo fue el de Daniel Martínez. El segundo fue el segundo subiendo mejor tiempo. Entonces ahí recuperó frente a Tomás lo que venía perdiendo y le terminó ganando por 13 segundos. Bueno, de antemano una inmensa felicitación a todo el equipo de ciclismo de Caracol Sports. Muchas gracias. Las cifras de la audiencia nos están demostrando una inmensa superioridad frente a nuestros competidores. Esto es simplemente para hacer referencia a algunos comentarios que escucha uno por ahí en redes justificando cosas que no tienen ninguna justificación. Bueno, muchas gracias, Javier. Y eso pues que estamos apenas empezando y no ha ganado todavía un colombiano. Y bueno, estamos apenas calentando y empezando lo que es esta primera semana del Giro de Italia y seguramente seguiremos subiendo la próxima semana también. Mañana es la primera etapa de alta montaña. Mañana sí, salen subiendo, terminan subiendo. Y ahí sube y baja constante, hay puertos categorizados, terminan en puerto de primera. ¿Cuántos puertos tenemos mañana? Tiene categorizados tres, pero tiene cinco subidas. Es decir, hay otra subida, la de la salida no está categorizada. Y esa puede ser determinante. Mañana podrían pasar cosas como que Pogacar quiera sentenciar el Giro y haga mañana una locura. Es a lo que le apuestan algunos. Otros pensamos que es un día para la fuga y que esa sería la fuga para que un colombiano como Esteban Chávez, como el mismo Nairo, o por qué no Einer, tengan la posibilidad de ir por una búsqueda de etapa. ¡Ah! ¡Ah! ¡La victoria de etapa! ¡No! ¡La cara de Filipo! ¡No! ¡No se puede creer! Dice, se me va. ¡Va a ganar Tadej Pogacar! ¡Va a ganar Tadej Pogacar! ¡Esta es otra! ¡La segunda! ¡Y va a afianzarse más que nunca! ¡En la camiseta rosa! ¡47 kilómetros por hora! ¡Pero todo se hizo! ¡La gran ventaja, Santi, fue en este premio de montaña! Perdía por 47 segundos con Filipo. Se pregunta en la Goga la cara de Filipo Gana, pero ¿cuál fue la cara de Tomás? La cara de Tomás también fue de desolación. No quedó nada contento. ¡Y le va a ganar Daniel! El Yaico. Aquí viene Daniel Martínez, que estuvo en algún momento con el Ineos Grenadiers. ¡Le está ganando! ¡Le está ganando en tiempo a Gerrán Tomás! ¡Gerrán Tomás va a ceder más de lo que él pensaba contra Dadej Pogacar! ¡1.43! La diferencia de Geraint. La noticia es que Daniel Martínez le gana por 13 segundos a Geraint Tomás en la contrarreloj. Esto es un noticionón. Tomás le ganaba por un segundo a Dadej Pogacar. Digamos que desde la época de Santiago Botero no teníamos un hombre que nos convenciera tanto en la contrarreloj individual. Es el campeón nacional de la Crono y debe ser el corredor de Colombia a Juegos Olímpicos en esa especialidad. Fue octavo en la etapa. Perdió con Pogacar, con Filippo Gana, con Che Filares, Manchatman, Antonio Tiberí, que fue una sorpresa, Luque Plav. Todos son especialistas del cronómetro. ¿Y qué dijo al final de la etapa? Me imagino contento el hombre, ¿no? Sí, está contento Daniel, pero está tranquilo. Se le nota muy tranquilo a las declaraciones. Cuando uno dice contento el hombre, dirá la gente, y este, ¿por qué dice contento el hombre que no se va a poner contento después de quedarse segundo en la general? No, es que hay la personalidad de algunos pedalistas o deportistas en general, lo llevan a uno a pensar de que sus expresiones no obedecen a esos momentos que uno los ve de euforia, sino a una personalidad muy cerrada. Por ejemplo, ayer el hombre se escabulló y no quiso dar ninguna declaración. No, porque estaba pensando en la crono de hoy. Estaba concentrado para hoy. Estaba ya corriendo la crono. Sí, mentalmente. Y hoy se liberó. Se veía tranquilo, fresco, conversador. Daniel Felipe Martínez. Bueno, fue una contrarreloj bastante larga. Bien, las sensaciones son buenas. Nos dimos lo mejor. Y bueno, seguimos acá en el giro. En la clasificación general, Pogacer tiene una diferencia de 2.36 sobre Daniel, 2.46 sobre Thomas, 3.33 sobre O'Connor y 3.42 sobre Luque Placo. Ese es el top 5 de la general. Estaba haciendo bastante viento lateral. Digamos que no era una contrarreloj fácil porque al final teníamos esta subida. Bueno, había que guardar bastante fuerza para rematarla bien. Queda todavía bastante giro. Bueno, o sea que estamos pensando día a día, llevándolo. Así que bueno, como te digo, queda todavía lo más duro del giro. Y es claro que hay ciclistas que no necesitan estar de primeros para atraer a la gente. Uno de ellos es Nairo Quintana, que en las salidas y en las llegadas sigue siendo definitivamente una gran atracción para los fanáticos del ciclismo. Claro, sigue. Y hoy es una contrarreloj discreta, muy discreta para Nairo Quintana, pero ya él el objetivo lo ha expresado varias veces. Va a apoyar a Einer Rubio, que hoy salió del top 10, que mañana debe recuperar algunas posiciones porque se metieron al top 10, cayó al puesto 12. Pero hay algunos que son muy contrarrelojeros y pocos escaladores y mañana deben salir de esos 10. Entonces mañana Nairo puede estar trabajando para Einer más tranquilo porque hoy no hizo el máximo esfuerzo. Bueno, ahí como hemos visto, hay bastante polen. Pero bueno, tenemos que seguir adelante, tenemos que llevarlo así. Sigue siendo un sueño el estar aquí, disfrutar, disfrutar del esfuerzo, disfrutar de la afición, de los paisajes. Es bonito, las piernas van funcionando bien y a ver qué nos espera esta semana que viene, sobre todo la última. Habló del ascenso, de los 6 kilómetros 600 que había al final, de cuáles fueron las sensaciones en esa subida en bicicleta de crono. Bien, no había necesidad de venir a tope, ya hemos perdido tiempo y era el objetivo para seguir guardando piernas y esperar la última semana. La última semana, él tiene claro que es en la última semana cuando hay tres etapas de alta montaña, cuando él puede sacar su mejor versión y de pronto estar más libre en el equipo y en el escuadrón para lanzar un ataque y buscar una etapa, que es lo que él busca en esta ocasión. Algo que vale la pena precisar, bueno, no es que sea un experto, sino que he escuchado las versiones sobre las flaquezas respiratorias de algunos pedalistas, sobre todo los pedalistas suramericanos, que no están acostumbrados a esa pelucita que sueltan los árboles terminando la primavera en Italia, o al polen que sueltan en Francia. El otro día yo le escuché a Santiago Botero una explicación que a mí particularmente me impactó mucho y es las infecciones bronquiales producto de la bosta, de la caca de la vaca. También, también. Que se seca y empiezan los vientos y empiezan a raspar, si se permite el técnico, o por lo menos a deshacer la plasta. Y eso se involucra en el aire y genera infecciones. Y como van por carreteras terciarias, a orillas de esas carreteras terciarias están los sitios de ganado en Italia. Exactamente. A mí me ha gritado bastante, don Javi, pero bueno, esta mañana, perdón, estaba hablando con Ricardo, y se me arrimó un señor y me dijo, diga no, no, no a la tos con mi entertós, con totumos, con eucalipto, con mi entertós, con mi cidad, ciclística, ciclística pagada. Estamos en la hora de las engracias. Sí, estamos en la hora de las engracias. Bueno, muy bien, dos de la tarde, diez minutos, mañana, que horas, tendremos ya noticias en el ascenso del Giro de Italia. Mañana hay noticias de entrada, es que salen subiendo Hay una primera subida ahí de 6, 7, 6 kilómetros y medio Así que a las 5 y 30 Usted prende el televisor en Caracol Televisión Y ahí estaremos desde las 5 y 30 Yo emocionada del principio cuando vea esa empinada Cuando vea una empinada Vamos a tener muchas, muchas, muchas Sensaciones seguramente Cuando empecemos la etapa y veamos esa puta Bueno, hay que guardar Energías para mañana Desde las 5 y 30, sí, siempre alegre 2 de la tarde, 11 minutos ¡Gracias!